Música Bueno, la verdad es que yo me siento cocinero desde siempre Yo ya cuando era pequeño llevaba a los amigos a casa y les hacía cosas Y bueno, las circunstancias me llevaron cuando tenía 21 años a abrir una hamburguesería Y luego tuve también un bar de tapas Y bueno, ya fue cuando hice amistad con este cocinero japonés que me enseñó Y un día me hice medio en broma, medio en serio Vente conmigo de ayudante y me presenté al día siguiente Pero toda la vida me he estado preparando para esto Para mí no tengo la sensación de estar trabajando Tengo la sensación de estar siempre de vacaciones Porque es que hago lo que me gusta, ¿no? Música Todo empezó con un anuncio en segunda mano Se busca cocinero de sushi sashimi Y así conocí a mi socio José Antonio Aparicio Prácticamente desde el primer momento que hablamos por teléfono nos hicimos amigos Y bueno, ha sido una relación muy fructífera Y yo pienso que yo sin José Antonio hubiese sido capaz nunca de hacer lo que hemos hecho en Kabuki Pero lo que he hecho con él ha sido increíble Y ya sabes que las relaciones entre los socios de empresa son muy complicadas Y en este caso somos socios, amigos y prácticamente familia Mi cocina yo creo que se define como una mezcla entre las técnicas japonesas Y productos mediterráneos y de todo el mundo Lo que hemos conseguido en Kabuki Es que dándole estos toques mediterráneos a la técnica del club de japonesa Que no está en nuestra cultura Entonces hay gente que le puede resultar un poquito violento comerlo Pues hemos conseguido que les sea mucho más fácil Y que sea más agradable de comer y más sencillo En España estamos perdiendo totalmente el miedo al club Y pienso que algún día, no sé los años que pasarán No se entenderá la cocina española sin comer en club Es un reconocimiento, un gran reconocimiento a un trabajo muy duro de muchos años Pero en Kabuki tenemos la suerte que nos ha pillado todo esto un poco mayores ya Y pienso que un cocinero tiene que, por muchos premios que reciba, tiene que trabajar con humildad Y que no se te suba la cabeza Y la restauración y la gastronomía es una carrera de fondo Y hoy puedes estar arriba, mañana puedes estar abajo y en el medio y al centro y adentro Y entonces hay que tener mucho cuidado, tener mucha humildad y seguir trabajando Y seguir haciendo en realidad lo que te gusta Nos ha costado mucho trabajo el reconocimiento Quizás más de la crítica especializada y de los jurados que del cliente Al ser una técnica que no está en nuestra cultura Aunque no nos lo creamos y aunque pensemos que le demos la máxima valoración Siempre en el fondo de la cabeza tenemos que, como esto no es cocinar O esto no es cocina, o esto no es cocinar Aunque no nos lo creamos, lo tenemos metido un poco en el hipotálamo Y nos ha costado un poco que se nos conozca como gran cocina Pero yo creo que estamos en el camino y estamos solventando todos los obstáculos Uno de los puntos más bonitos que hemos tenido en el restaurante Fue cuando el señor Toyoda-san, el dueño y presidente de Toyota Que hizo, nos pidió desde Tokio venir a Kabuki Nos pidió expresamente que no pusiéramos ningún plato clásico japonés Que pusiéramos todo lo moderno que hacíamos Y comió, vino con un sequito de nueve guardaespaldas, bastante impresionante Y luego cuando acabó la comida me felicitó y me dijo que en Kabuki había probado y recordado sabores Que no probaba en Japón desde la infancia Eso me llenó de orgullo La guía Resol está en nuestra memoria histórica Es el mapa que nos ha llevado a los sitios cuando nos asistía el GPS Y es una gran orientación para el que quiera comer y beber bien por toda España Y bueno, a través de la Academia de Gastronomía también se hace una gran labor de ordenar todo esto Y bueno, todo lo que sea trabajar en favor de la gastronomía me parece algo espectacular Tengo muchos restaurantes favoritos en Madrid A mí me gusta mucho cuando voy a un restaurante sentirme como en mi casa Y en estos dos sitios me siento como en casa Uno es el restaurante de Montcalvillo que lo lleva María Figueroa Es como un bistro francés que se come muy bien Hola María, buenos días Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ilusión verte ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Y tú? ¿Qué tal? Pues bien, bien, la verdad ¿Qué tienes hoy? ¿Qué tienes? Pues podemos darte unos boletos de temporada si te apetecen Así salteados con oporto Tenemos unas alcachofas también de temporada con un poquito de foie fresco Una salsa rica que hace el jefe Y luego, ¿tú qué te gustan así las carnes de ave? Tenemos un picantón de las landas ¡Joder! Se me está haciendo la boca agua No sé si voy a poder resistir tanto rato Y luego también vamos a ir a La Buena Vida Que es otro restaurante que lo llevan Carlos y Elisa Que son unos campeones del producto Les encanta el buen producto Tienen una magnífica carta de vinos De relación calidad-precio Y ya te digo que siento como En este sitio me siento como en casa Bueno, para mí uno de los grandes descubrimientos de Madrid Que yo soy un buen aficionado a beber cerveza No en vano tengo en el restaurante Cabuc y Wellington Tengo una carta de cerveza De unas 20 o 25 cervezas Uno de los sitios que descubrí en Madrid Que es una maravilla es Oldenburg De mi amigo José Luis Que es un maestro cervecero Tiene un maestro cervecero brega Que hace su propia cerveza en Bélgica Y tiene el récord Guinness mundial Por metro cuadrado de más cervezas Y él es una enciclopedia andante de la cerveza En España la misma es una referencia mundial En alta gastronomía Y hay bastante turismo gastronómico Si quieren comer cocina moderna La cocina más de vanguardia que se pueda comer ahora Y sin duda les enviaría al Celer de Can Roca Por supuesto Y a dos de los cocineros que yo creo que Que más marcan tendencias Como son Andoni Luis Aduriz en Mugarit Y Alija en el Museo Uengen en Héroa Que me parece que son dos cocineros Absolutamente extraordinarios Y luego si quieres ir a un templo del producto En España hay un sitio que es espectacular Que es Echavarri en Aspe Que es un asador que usando el carbón Diferentes carbones para cada producto Logra unos resultados extraordinarios Porque el problema de carbón es que te puede Te puede poder el sabor en la boca al final todo el menú Pero lo hace con tal sutileza Que lo que destaca siempre es el del producto Bueno, ahora mismo si tuviese que elegir un sitio de Madrid Quizás el cocinero que está más en forma Y con una imaginación más desbordante y más rompedor Es quizás sea David Muñoz de Diverso Que hace una cocina totalmente especial Y muy revolucionaria Todos los cocineros que tenemos tres soles Y todos los cocineros en general Y todos los ayudantes de cocina Y todos los jefes de partida Y hasta las señales del office que limpian los platos Tenemos en común que esto es un trabajo de muchas horas Y muy duro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!